¿A dónde se fueron? Es mi primera vez y no sé bien qué hacer No te preocupes Yo te enseñaré cómo hacerlo Bien, hagámoslo Ahora, lo metes adentro, despacito Con cuidado, está muy grande ¿De verdad? ¿No lo ves normal? No, es enorme Semejante pedazo no va a entrar bien ¡Hey! ¡Alto ahí! ¿Quién le está metiendo? ¿Qué cosa? ¿Quién? Justo lo que pensaba Claro, ya decía yo Solo estaban preparando un sándwich Cortó el tomate en rodajas muy grandes Y por eso no lo podía meter Bienvenida a casa